No, que pareja más dispareja y llevamos 8 años juntos. Hola amigos, en Pulso somos... Natalia Humana y Alejo Estrada y aceptamos el reto Pulso. Vamos a ver. No sé. Últimamente vemos Joveía, yo me llamo, pero le encantan las series románticas. ¡Ay, no! Coño, Jera. Juan Piz González. No, pues también vemos, sí. A mí me gusta, me gusta. Sí, pero sí. Opa. Mi comida, hay varias. Pastas y carnes. Uy, lo tenemos clarísimo. Maluma. Es que suena muy feo, pero... Pero nosotros nos molestábamos, pues... Ahí se me olvidó el apellido, pero se llama así. ¿Qué hiciste? Natalia Humana. Fue hace tantos años que ya no recuerdo que el primero, yo creo que... No, yo te empecé a salir primero, pero tú me dijiste primero que te amo. Ah, sí, ella me invitó. Sí, fue ella. Fue yo. Fue yo. Uy, pantalón ajustado y blusa blanca. ¿Qué va? ¿En serio? En su primera... Sí, porque primera cita... Ah, bueno, es que cuando nos conocimos y tuvimos que ella me invitó a un concierto, tenía un vestido de flores divinas. Ay, mi amor, tenía el vestido carnaval de Barranquilla puesto. Uy, muchas. No, pues sí. La afeitada. No. Mal genio. Lo cansó yo. No, es lo mismo, es un sinónimo. Te mando flores de Fonseca. Ay, gracias a Dios. Por eso, ¿dónde fue el concierto de Max Andrés? En el carnaval de Barranquilla. Sí, sí, sí. Es que en serio, en serio, Alejo no me hace sentir, me da mucha seguridad, entonces no... Bueno, amigos de Pulso, yo soy Nathalia Humana. Alejo Estrada y los queremos invitar a que nos sigan nuestras redes sociales de Instagram, arroba alejoestrada. arroba nataliumanaa y también arroba casanovas producciones. Así es, para que conozcan un poco más acerca de nuestra obra de teatro que se llama... Te quiero hasta la luna. Es una comedia romántica que los va a transportar a sentir ese amor que se siente a los siete, quince y treinta años. ¿Quién no lo ha vivido? Ay, es una comedia muy bonita para disfrutar en familia. A partir de los ocho años todos están invitados al Teatro Aves.